La Comunidad de Lavapiés Conversaciones con una buena bebida fría o caliente cuando el frío acecha, manualidades de última hora, reflexiones y mucha paz, es lo que nos encontramos en esto es una plaza, una alternativa que jamás conoceríamos a través de las guías turísticas convencionales y donde el respeto reina por encima de todo. Más allá de las fachadas góticas y neoclásicas que visten la ciudad de Madrid, nos topamos con el arte más verdadero y personal que da vida a los muros de la tabacalera. Colores, blancos y negros, geometrías y sentimiento, nos acompañan durante unos pocos metros hasta llegar a la casa encendida. Como turistas ocasionales, tendremos acceso a las exposiciones temporales y eventos culturales programados en el centro. Sin duda, una opción para sentirse como en casa aún estando fuera de ella. Es hora de hacer un alto en nuestro paseo turístico capitalino y no muy lejos encontramos Srington & Grant. Galería, librería y café, pero todo en uno. Disfrutar de un espacio delicioso y alternativo no siempre bien escrito en las guías. Museo de Antropología Sí, y con música en directo. Aunque las exposiciones que podremos disfrutar dentro del museo también recorren temáticas plasmadas en fotografía, pintura y escultura. Un espacio diferente y realmente rico en propuestas que no siempre se tienen en cuenta a la hora de programar esas maravillosas rutas por la ciudad. Gracias. 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 Gracias.